A pocas horas de la mañana, fue desmantelada lo que sería una fábrica de metanfetaminas acarameladas a cargo de Barney el dinosaurio. El presunto acusado utilizaba niños para la fabricación de la droga. Barney secuestró a mi mamá y me obligó a hacerlo. Al parecer secuestraba niños y los usaba. Barney me paga con drogas acarameladas. Ya se me paró. Rico, papá. ¡Ah, hijo de puta! ¿Me dirás que nunca has cometido un puto error en tu vida? ¿Acaso nunca te has masturbado pensando en tu abuela? ¡Eso me pasó a mí! Lo que mi cliente quiere decir es que él no tiene nada que ver con los cargos acusados. ¡Fuérate cabeza de verga y págale al muchacho! ¿Qué pida cambio? No, no, no. Yo no soy de esos. Óigame, yo solo quiero cumplir mi trabajo. Debo llevarme al señor detenido. ¿No le ves la cara de maricón? ¡Hazlo un pite y ya! Está bien, señor. No, no. Oiga, yo no quiero un pete, ¿ok? Entonces quiere dos. ¿De aquí? ¡Vamos, pésame! ¡Venga!